Buen día ¿Y Sisi? No sé, y no me importa ¿Qué te pasa? ¿Te viste enojado? Sí ¿Conmigo también? No, con vos no Tengo una idea, ¿es usas tus poderes mágicos? Para destruirla No, para sacarte el enojo que tenés con ella ¿Te sentís mejor? Y no la voy a perdonar ¿Por qué? Nini Sí, sí, bendita Hola ¿Cómo estás? Muy bien, te quería decir algo ayer, pero Como estabas en el casamiento ¿Qué? ¿Qué me querías decir? Me enteré que mis papás no están tan divorciados ¿Cómo que no? Es muy importante, ¿no, Nini? Sí, yo también me enteré lo mismo, pero no sé si es una cuestión de papeles Más que nada Sí, porque Fernando tenía que firmar algo Pero no firmó ¿Por qué no lo firmó? Eh, ¿por qué no le preguntaste a tu papá? No, porque papá nos va a decir cualquier cosa No, no, si le preguntaste, no te voy a responder con la verdad, ¿no? No, mejor preguntémosle a Fernanda directamente ¿Cómo vamos a hacer? La llamamos y listo Pero necesitamos la ayuda de un grande Ay, no ¿En quién están pensando? No, no No, no